Cualquier indicio que tenemos inmediatamente del consumo de alcohol, de drogas, incluso de tabaco, se prende una alerta inmediatamente en las escuelas. Involucrando a los padres de familia es el primer llamado. Informarles de que está sucediendo, de que el joven, sobre todo en secundaria, está detectándose con algún aliento, con alguna situación, inmediatamente se les involucra. Aquí es importante que el acompañamiento que se dé desde casa no se deje solamente a la escuela, en el ámbito escolar. El padre de familia, desafortunadamente, es el último que se entera de que su hijo está consumiendo alcohol o que ya está iniciándose en el consumo del tabaco. Que a través de estas prácticas, muchas de las veces los jóvenes se van involucrando en otro tipo de consumos, que no deseamos. Pero también es importante señalar que el estado de Durango está por debajo de la media nacional. Es decir, que los programas en materia de prevención, en conjunto con el CEPAD, con la Secretaría de Salud, el propio ISMED, con las campañas que se hacen de manera permanente, hemos logrado abatir estas situaciones. Y el interés del propio Secretario de Educación, el ingeniero Héctor Vela, es que vayamos a la raíz. Los problemas y que muchas veces se desatan cuando hay alguna problemática en el hogar, en el contexto del hogar, o a veces, por qué no decirlo, también en las escuelas. Si es motivo la escuela de alguna situación que detone este tipo de prácticas, sin duda estamos abiertos a recibir toda la recomendación necesaria para poder atender este o cualquier tipo de problemas. Gracias por ver el video.